En Carulla todo es fácil. Es la ventaja de contar con expertos que seleccionan cuidadosamente cada producto para usted. Carulla, todo un mercado cerca de usted y al precio justo. ¿Por qué será que cada día más y más mujeres usan Top? Sencillamente porque... Con Top tiene detergente, su ropa dura más. Y con Top lava, su ropa no acaba. Maravilloso es para el hogar. Top para la ropa y Top para limpiar. Nada lava como Top. Es incomparable. Únase a estas felices amas de casa. Lave con Top. El resultado es del otro mundo.